No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen tu solo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiero Nadie me importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y está relajada No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen tu solo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mi Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mi But you know what I mean, you know what I mean Relax 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 Si, pa' mi Relax Que no te preocupes si no te preocupes si no te relajada Cuando te critiquen tu solo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo Yo soy yo Prove down With me, your host, Mr. Jam Bringing you the freshest hip hop all year long